En cualquier país de Europa, el centro izquierda estaría haciendo un gobierno para los desafíos que tenemos, que son el secesionismo catalán, lo más importante, la situación económica y las reformas que necesita España y que los españoles piden a gritos, que son la reforma de la ley electoral, la reforma del Consejo, la ley del Poder Judicial, todas estas cosas. Se podía hacer todo eso ahora de un plumazo y tener un gobierno, y es lo que han votado los españoles. ¿Y qué nos encontramos? A dos personajes totalmente fuera de sí por su ambición. Un señor Sánchez, que tendría que tomar la iniciativa y decir a Rivera, vamos a intentar formar un gobierno, ¿qué es lo que han votado los españoles? Y a un señor Rivera que dice que es que no quiere hablar con Sánchez, que es que no quiere, y que lo único que está pensando es en comerse al Partido Popular. ¿A esto hemos venido? ¿A esto hemos venido para cambiar las cosas? Tenemos que poner por delante los intereses de España y no de los partidos y de las personas. Entonces, el Partido Popular hoy está recogiendo los desmanes que sembró en su día el señor Rajoy, porque hizo, vamos, cogió el arado y aró bien hondo. Pero claro, luego ha venido Casado y no ha hecho la regeneración que prometía hacer. Y no solo eso, sino que encima se ha equivocado de enemigos. Se ha equivocado de los enemigos. Regeneración puede que no haya tenido tiempo a hacer, puesto que lleva nada, muy poco tiempo a la frente del partido. Regeneración puede que no haya tenido tiempo a la frente del partido.